Hola, acompáñame a elaborar estas bonitas catrinas con hojas de papel de colores. Antes de empezar, déjame mostrarte cómo hice esas florecitas que puse en la cintura con un trozo de encaje. Con silicón caliente fui aplicándolo y envolviendo así como ves en la pantalla. Y listo, así quedó una linda y muy fácil flor. Perfecta para esta bonita manualidad. Para nuestra primer catrina voy a necesitar imprimir una carita como la que tengo aquí. Mira, fui a la papelería y la pedí en una hoja tamaño carta. Solamente la recorté y pegué en un trozo de cartulina. Y también para reforzarla utilicé un palito de brochetas. También este ramito de flores pequeñas que compré en Parisina. Y las florecitas que ya te mostré cómo hacer anteriormente. Pegamento en barra es muy importante porque el pegamento líquido a veces decolora el papel. Tijeras. Y las cuatro hojas en los colores que más te guste. Vamos a doblar esta hoja en forma de acordeón. Y es la misma manera que voy a usar para doblar la faldita de nuestra siguiente catrina. Mira, la voy a doblar a la mitad, así como estás viendo, luego a la mitad y volvemos a doblar a la mitad. Una vez terminado este paso, desenvolvemos, iniciamos con el doblez en acordeón. Doblamos así, como puedes ver, hasta terminar toda nuestra hoja. Si tú quieres, puedes hacerle unos cortes para que la falda luzca más bonita. Yo los voy a hacer muy sencillos y es que aquí al final solamente le voy a estar recortando así como un medio círculo. Y arribita, más o menos, a un dedo, arriba de donde terminamos de hacer la onda, voy a hacer este triángulo. Del otro lado, también como a un dedo más o menos de alto, voy a formar la mitad de un corazón para que al desdoblar se forme un corazón completo. Listo, mira, al desdoblar nuestra hoja se van a ver así los corazoncitos y el triángulo que hicimos en la parte de abajo de la faldita. Para que las otras tres hojas nos queden iguales, lo que voy a hacer es que uno lo voy a usar como patrón. En la hoja que tenemos sin recortar, voy a posicionar la hoja ya recortada y sobre esos cortes voy a hacer de nuevo el triángulo y el corazón. También te puedes ayudar de un lápiz para dibujar y tener más precisión al hacer el corte. Recorta con mucho cuidado para no pasarte y no cortar de más. Estos recortes en triángulo y en corazón son opcionales. También los puedes dejar únicamente con la curvita que le hicimos en la parte de abajo. También se mira muy bonito. Bueno, ya que está terminado, que tenemos recortadas las hojas, vamos a pegar usando el pegamento en barra. Así, con mucho cuidado. Uno tras otro. Dale su tiempo al pegamento. Y también asegúrate que todos los cortes coincidan, así como estás viendo. Para cuando formemos la falda, todos los cortes se vean bonitos y simétricos. Cuando yo tengo pegadas las cuatro hojas, me gusta ponerles unas tijeras pesadas encima o una tablita o algo que pese y dejarlo ahí unos minutos para que el pegamento haga su función. Ya por último, cerramos igual dando su tiempo al pegamento para que no se nos esté despegando. Es muy importante. Este pegamento que yo tengo no pega tan rápido, pero sí pega bien, nada más hay que darle su tiempo. A mí me gusta poner unos puntitos de silicón para ir cerrando este acordeón y la cintura se vaya haciendo cada vez más pequeña la cintura de la falda y así me sea más fácil colocar la catrina. Ahora solo me queda colocar la catrina, asegurarla muy bien con silicón por la parte de enfrente y también muy bien por la parte de atrás. Al final le voy a colocar unas flores blancas y unas flores rosas. Antes de pegar las flores, las acomodo de la manera que creo que se ven más bonitas y ya que tengo una idea de cómo las quiero, ahora sí les pongo el silicón caliente. Lista nuestra primera catrina, ahora vamos a hacer la segunda. Para esta catrina estoy utilizando una más pequeña. Esta pedí que me imprimieran cuatro en una hoja tamaño carta, así que salieron un poquito más chiquitas. Lo que voy a hacer en esta es utilizar nada más una sola hoja. Esta hoja la voy a doblar a la mitad, así como puedes ver y le voy a recortar la mitad, así que de una sola hoja me van a salir dos piezas y esas dos piezas las voy a doblar como ya te enseñé al principio con la primer falda. Esas dos piezas las vamos a pegar una vez que las tengamos dobladas en forma de acordeón. Los pasos son exactamente los mismos que los anteriores como ya te dije. Entonces ya están pegadas, ya están dobladas en acordeón. Ahora nada más le voy a hacer un corte en la parte de abajo, un cortecito redondeado. Eso sería todo. Esta es muy sencilla de pegar porque no tenemos tantos dobleces, así que igual acomodo la catrina, la aseguro muy bien con silicón caliente y también le voy a colocar unas florecitas. Y ya tenemos lista nuestra segunda catrina. Para hacer la última, que a mí me parece que es la más fácil, voy a estar utilizando un plato que casi abarque todo el ancho de la hoja. Lo voy a dibujar así como estás viendo y lo voy a recortar. Así voy a estar recortando las 10 hojas porque para esta falda voy a necesitar 10 hojas de diferentes colores, todas recortadas así en círculo. Como ya te dije, esta falda es muy fácil de hacer. Voy a hacer el primer paso que sería doblar la mitad de nuestro círculo y luego volver a doblar. Así vamos a hacer con las 10 hojas que tenemos recortadas en círculo. Cuando ya las tengamos todas listas y dobladas, el paso siguiente es aplicar pegamento. Vamos a dejar 3 dedos, 3 o 4 centímetros más o menos sin pegar, así como estás viendo. A mí me gusta darle muy bien su tiempo al pegamento para evitar que se estén despegando. Y también les voy poniendo esta tijera que está algo pesadita encima para que se peguen muchísimo mejor. Una vez que ya están todas pegadas así como estás viendo, mira, los 3 centímetros que dejamos sin pegar están en la parte de abajo porque el siguiente paso va a necesitar también pegamento, pero debes tenerlas todas ordenadas así como estás viendo. Entonces, los 3 centímetros sin pegamento quedaron en la parte de abajo y ahora voy a colocar en la orilla respetando los 3 centímetros que dejamos sin pegamento. De nuevo, aplico pegamento en la orilla del doblez y en la curva respetando los 3 centímetros que dejamos sin pegamento. Casi estamos terminando nuestra última catrina. Mira, así es como abre la faldita. Acomodo la catrina en el centro antes de pegar por completo la falda. La aseguro muy bien con silicón y adorno con una florecita. Así es como quedaron mis catrinas. Espero que te haya gustado este video. Si tú eres nuevo o nueva por aquí, por favor suscríbete, regálame un like y déjame tu comentario. Me va a dar muchísimo gusto leerte. A todas las personitas nuevas que están en mi canal, muchísimas gracias.